y bienvenidos una vez más chicos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión chicos quiero compartir con ustedes una nueva aplicación que la verdad está genial que viene de maravilla ya como ustedes ya yo sé que se lo imaginan como lo vieron en el título de vídeo y en la miniatura pues esta aplicación no viene bien para ciertas personas que manejamos el día a día con documentos o que somos pues estudiante universitario y así por decirlo haciendo maestría lo que sea esta aplicación no viene de maravilla y sobre todo por lo que nos ofrece y pues nada recuerda que te pido amablemente que si es la primera vez que te pasa por el canal no de dejar tu buen me gusta suscribirte comentar y mantenerte activo en el mismo y pues nada dejarme saber si te ha gustado este vídeo para seguir trayendo este tipo de contenido y mucho más pues una vez dicho esto vamos con la intro y comenzamos pues bien entonces como les estaba diciendo pero antes de continuar con la review de esta aplicación pues recuérdanos que si te ha gustado este tema que tengo acá de fondo esta penalización para dispositivo Android pues la puedes descargar por aquí arriba y por aquí debajo te voy a dejar un vídeo donde tú vas a ver pues cómo de qué se trata y qué tal va la aplicación pues si te gusta te lo puede pasar a ver ¿no? entonces ahora sí que sí vamos a continuar como les decía entonces en cuestión la aplicación obviamente es Microsoft 365 desarrollada por Microsoft y bla 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 ¿qué nos ofrece esta aplicación? pues aquí la tenemos le damos clic esta aplicación nos va a ofrecer diferentes apartados como ustedes pueden ver primero que nada si ya tenemos una cuenta premium de Microsoft o sea si ya tenemos una cuenta de 365 de Microsoft pues podemos editar nuestro documento a nuestro antojo y lo vamos a tener disponible en cualquier dispositivo sin ningún problema simplemente como ustedes pueden ver acá lo pueden descargar y listo ahora bien entonces ¿qué sucede aquí? esta aplicación ahora lo que Microsoft quiere es traernos todo en uno es decir como ustedes pueden ver aquí tenemos la aplicación de Office en primer lugar apartado tenemos lo reciente obviamente tenemos un apartado premium como ustedes pueden ver el diamantito por acá arriba notificaciones, nuestra cuenta y demás ahora bien tenemos reciente por acá por acá tenemos PDF es decir PowerPoint, Word, Excel y mucho más entonces ¿qué quiere decir esto? miren todo lo que tenemos por acá pues lo podemos agregar o quitar así escanear notas y así por el estilo entonces esto prácticamente nos va a ofrecer estas tres funciones principales o cuatro funciones principales que son las que más se suelen usar en dispositivos ya sea Android o iOS y en tablet pues entonces esta aplicación se encuentra disponible en estos dispositivos está tanto para iOS como para Android, tablet o lo que sea no ofrece o no evita tener que instalar o sea tres aplicaciones por ejemplo tienen que tener una aplicación para Word, una para PDF, una para Excel, una para PowerPoint ya con esta aplicación vamos a tener todo en uno que es decir no han unido esas cuatro aplicaciones en una y no la han traído y la verdad funciona de maravilla y podemos editar como si y podemos pues nada seguir disfrutando pues de esta aplicación y todo lo que nos ofrece en diferentes apartados aquí tenemos todas las aplicaciones que tenemos disponible acá para firmar documento en PDF, para escanear documento en PDF como ustedes pueden ver acá para hacer, para llevar de foto a PDF crear documento, Word o PDF to Word, imagen de texto y escanear QRS y así por el estilo ya ustedes deben de explorar esta aplicación y ver que tan le ha parecido por acá tenemos más que podemos hacer y otras aplicaciones que nos van a ayudar pues bastante entonces ya por aquí estaríamos solamente quería compartir con ustedes esta aplicación incluso le pueden salir notas que guarden en su computadora pues por acá la pueden encontrar como ustedes pueden ver cualquier nota que tengan disponible entonces la pueden encontrar directamente en esta aplicación o la pueden guardar acá o viceversa la verdad es una aplicación bastante buena que yo recomendaría a ustedes que puedan disfrutar de la misma pues nada chicos si les ha gustado este video ya que estaríamos dejando esto por acá les dije más o menos de qué se trata y qué podemos hacer con ella ya eso más a fondo ustedes siguen estudiando y ven si les conviene o no entonces si les ha gustado este video recuerden de darle me gusta comentar suscribirse al canal si no lo están y seguir apoyando el mismo para seguir trayendo este tipo de contenido y mucho más creo que esto sería todo tap to take hasta la próxima pues bien señores en esta ocasión aquí quiero compartir yo con ustedes ya como lo están viendo acá en pantalla como lo vieron en el título como lo vieron pues en la miniatura aquí la tenemos no se necesita explicar mucho ya la aplicación de por sí ustedes pueden ver de qué va y sé que por eso es que están aquí querían confirmarlo y pues sí ya lo han confirmado aquí lo tenemos incluso pues nos ofrece si nos vamos a su página oficial pues nos ofrece un área donde podemos trabajar con ello pues esta plataforma nos ofrece trabajo por así decirlo eso se lo puedo ver si lo voy a colocar de fondo o qué onda lo vamos a ver más adelante entonces aquí en la primera parte antes de comenzar pues aquí nosotros podemos ver lo que nos dice ya ustedes están viendo de qué trata también podemos escuchar música offline sin interrupciones como ustedes lo pueden ver esto es lo que dice aquí no, no hay que volverse loco aquí lo tenemos todos a ver qué más nos ofrece y ya por último aquí estamos viendo sin problema alguno ustedes lo pueden ver entonces la verdad es muy buena aplicación vamos a darle en comenzar para que ustedes vean aquí nos dice enloguearnos pues con una cuenta ya creada podemos continuar con Facebook o podemos crear una con un correo electrónico vamos a ver más adelante cómo hacemos este paso ya ahí ustedes deciden cómo lo van a hacer entonces vamos a ver más adelante Y ya está. Pues bien chicos, ya una vez nos hemos creado la cuenta, aquí nos aparece pues esta pantalla donde vamos a elegir nuestro artista o alguno de ellos favoritos. Ya aquí ustedes pueden seleccionar más o menos el que les guste, ¿no? Su estilo y por así, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Una variedad muy buena. A ver, ¿qué más? Y por aquí ya ustedes saben, ¿no? Hay que decirle mucha cosa, ¿no? Bueno. 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 Bueno.